Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy voy a hablaros de una criptomoneda en la cual quiero hacer una inversión. Esto, de primeras, quiero que quede claro que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión y que cada uno tiene que invertir dinero donde él quiera. En este caso, yo voy a invertir en esta cripto, ya que me ha dado buenas vibras, he estado viendo lo que quieren hacer y realmente me parece algo curioso. Si queréis saber de qué forma voy a invertir o cualquier cosa, estaros atentos a los grupos de Telegram, ya que desde ahí voy a estar explicando y contando absolutamente todo. Pero como digo, es un vídeo donde yo quiero enseñaros de qué forma voy a invertir o por qué quiero invertir en este proyecto o por qué simplemente me he acabado fijando. No tenéis que acabar metiendo dinero, ni endeudándoos, ni nada por el estilo, porque nadie sabe qué puede llegar a ocurrir en un futuro. Dicho esto, quiero deciros que seguramente os habéis enterado de que últimamente dentro de CoinMarketCap ha habido una criptomoneda que se ha hecho muy popular y esta ha sido la cripto de Pepe. Un proyecto criptográfico el cual ha salido para ser la reina de las memecoins y que recientemente ha tenido un aumento exponencial. Muchos miles y miles y miles de porciento de beneficio y es por ello que ya han salido otras criptomonedas las cuales quieren pues básicamente lucrarse de todo esto y conseguir hacer que tanto pues lógicamente los propios dueños y los propios inversores acabemos ganando muchísimo dinero. Es por ello que ha salido Pepe USDT, una criptomoneda la cual quiere ser la reina de las memecoins ya que estamos viendo que todo esto está en pleno auge, pues han querido sacar este criptoproyecto con el cual los inversores que nos adentremos nos llevamos dinerito. Y es que ya sé que es tarde para poder invertir en ese primer criptoproyecto pero en este por el momento voy bastante pronto. Y es que ahora mismo cualquier criptoproyecto que tenga el nombre de Pepe y demás lo está reventando y está recibiendo muchísimo dinero de muchos inversores. Es por ello que quiero invertir dentro de esta criptomoneda. Va a ser un proyecto el cual lo vamos a tener dentro de la BSC como estáis viendo pues lógicamente un cripto meme y como estáis viendo por aquí nos dicen Pepe USDT es el padre de todos los Pepe. ¿Por qué? Porque te da dinero mientras aguantas. Es simple. Cuando tengas esta memecoin que se volverá viral y crecerá muchísimo y esto diréis ¿y por qué nos están diciendo esto? ¿no? ¿por qué va a crecer y demás? Pues lógicamente al 100% no se puede saber pero sí que es verdad que si nos vamos por aquí a todo lo que viene siendo el lanzamiento dentro de Pinsale podemos llegar a ver que es un token el cual tiene el 99% de todos sus tokens bloqueados tienen el contrato pues básicamente bloqueado y demás así que no pueden cambiar absolutamente nada es lo que hay tienen la liquidez bloqueada por dos años así que personalmente me parece algo bastante legal como podéis ver tienen auditoría y KYC con estas dos cosas podemos verificar que el contrato está bloqueado que no lo pueden tocar que tienen la liquidez bloqueada y por otro lado tenemos algo interesante y es como veis por aquí lo tenemos 730 días bloqueado dos añitos y por otro lado tenemos como digo el KYC que en el caso de que llegue a ocurrir algo Pinsale tiene toda la información de los dueños y demás así que cuando suelen tener estas cositas no suelen hacer scams ni suelen tener ningún tipo de problema como vemos por aquí nos enseñan todo lo que viene siendo la tokenómica y demás y es que básicamente nos van a estar cobrando un 9% tanto a la hora de comprar como a la hora de vender y el 4% se va a ir pues básicamente a invertir en marketing que es por ello por lo que quieren hacer que el token acabe pumpeando y es que como es una meme coin no tiene un proyecto sólido detrás lo que sí que van a hacer es mucho pues bueno patrocinios y demás para que lógicamente las primeras personas que se hayan adentrado en esta aventura puedan sacar un gran beneficio como veis van a tener un listado muy rápido en CoinMarketCap y CoinGecko ya casi lo tienen todo apalabrado por lo que hemos estado viendo en sus grupos de Telegram y demás más de 100 vídeos en YouTube a punto de ser publicados en próximos días banners en Pucoin, en DexScreener, en DexView tienen también pues bueno van a tener tendencias en diferentes plataformas y listados muy pronto esto lo hemos llegado a ver listados a veces en KuCoin, en CoinTiger y demás y los tokens acaban pumpeando muchísimo así que mi estrategia de inversión dentro de PPUSDT va a ser de dos maneras la primera inversión, bueno voy a hacer dos inversiones, perdonad la primera inversión va a ser directamente desde Pinsale y esta la vamos a tener en una, bueno de una manera bastante interesante y es que lo que quiero es ver a ver si el token acaba pumpeando nada más salir si esto llega a ocurrir lo que haremos será que cuando consigamos un por dos aproximadamente o así del precio voy a sacar mi inversión y la segunda inversión la quiero hacer justo en el momento que salgamos viendo a ver qué es lo que ocurre hay muchas veces que el token una vez que sale acaba cayendo en picado pues quiero comprar en una posición bastante buena para tener muchos más tokens y de esta forma poder aprovecharme de ese 5% de por vida hasta que veamos que a lo mejor ha pumpeado pues bastante o se ha vuelto muy viral y sacarle un gran beneficio si no imaginaros el hecho de poder llevaros ese 5% y ya no tan solo de porque esté en KuCoin que podamos comprarla en PancakeSwap, en DexView y demás sino que básicamente pueda llegar a estar listada en un exchange imaginaros que de repente mueve una capitalización millonaria el hecho de llevarte un 5% de todo lo que se está moviendo puede llegar a ser una maldita locura como vemos por aquí debajo tenemos todo lo que es el mapa vial donde nos enseñan el lanzamiento que bueno van a tener en la fase 1 tan solo CoinMarketCap, CoinGecko, Marketing y hacer viral la criptomoneda que estando como está todo en pleno auge a nada que aparezcan youtubers conocidos o gente con muchas visitas o plataformas que las vea muchísima gente y vayan viendo los banners lo más probable es que el token pueda acabar siendo viral es por ello que viendo que la cripto es una cripto ahora mismo muy conocida, el nombre es muy viral quieren intentar moverla con marketing y demás es por ello que quieren intentar invertir y aprovechar este auge de los primeros días a ver si conseguimos sacarle una buena rentabilidad en la fase 2 como podéis ver quieren llegar a hacer marketing en comunidades de Telegram y demás y intentar llegar a más de 3000 holders y tener ya en exchange y demás listados de todo lo que viene siendo nivel 2 por cierto si queréis estar al tanto de que es lo que van a hacer y demás pues tenéis tanto Telegram como Twitter por si queréis verlo y básicamente ver a ver que es lo que ocurre lógicamente es un proyecto que está empezando como digo dentro de Pinsale podéis echarle un vistacillo y dentro de este pues bueno como he descubierto el token simplemente dentro de las plataformas y demás de Pinsale tienen unos Telegrams en los cuales cuando aparece un nuevo listado de una criptomoneda te mandan un aviso y la he visto ahí y he dicho wow creo que tiene potencial al menos para la manera en la cual a mi me gusta invertir y me gusta ir creando cositas así que estaremos atentos a ver a que es lo que llega a ocurrir y hacia donde nos acaba llevando este gran proyecto como podéis ver por aquí nos enseñan como podemos llegar a comprar y demás que básicamente pues con Trust Wallet Metamask y demás podemos hacerlo como siempre y una vez que acabe saliendo pues desde PancakeSwap y demás podemos comprar sin ningún tipo de problema podéis llegar a ver todo lo que viene siendo el contrato podéis llegar a ver como digo todo lo que viene siendo la auditoría la podéis descargar y echarle un vistacillo y también pues podéis ver todo lo que viene siendo pues las noticias y demás desde el propio grupo de Telegram así que dejaré por aquí abajo la descripción por si algún chafardero o alguna persona tiene curiosidad acerca del criptoproyecto y si quiere ver pues lógicamente como se va desenvolviendo en el largo plazo pues podéis verlo con calma yo personalmente como digo haré esas dos inversiones y probaremos suerte a ver que es lo que llega a ocurrir no me estéis preguntando todos los días como va la criptomoneda y demás porque ya os he dicho mil veces que yo lo que hago es comprar el token dejarlo olvidado en la pilletera en la metamask y probar suerte porque mi idea es esperar dos o tres años para ver cuántos tokens han acabado pumpeando y a ver si alguno de ellos nos acaba haciendo ricos en fin espero que os haya gustado el vídeo de hoy espero que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora y deciros que nada nos quedan cuestión de horas para poder ver este criptoproyecto y a ver que le conseguimos sacar espero que grandes beneficios así que nada un saludito y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto